... Cadena perpetua para el antiguo capitán de fragata Alfredo Astiz. Así lo ha decidido un tribunal argentino que ha estado juzgando al denominado Ángel de la Muerte a lo largo de los últimos 22 meses. Decenas de personas esperaban esta histórica sentencia, contra Astiz y otros 17 acusados de 85 delitos cometidos durante la dictadura argentina en la Escuela de Mecánica de la Armada. Tengo amigos, compañeros también que fueron desaparecidos por estos genocidas. Hemos sobrevivido con los compañeros y bueno, era una decisión que toman ellos de quiénes van a sobrevivir o no. Se calcula que en la EMA aproximadamente han pasado 5.000 compañeros, la mayor parte de ellos asesinados. Además de Astiz, la justicia argentina también ha condenado a cadena perpetua a Eduardo Acosta. ...jefe del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada y al excapitán de Corbeta, Ricardo Miguel Caballo. Este último fue detenido en agosto de 2000 por orden del juez Baltasar Garzón y entregado a la justicia argentina en marzo del año 2008. ¡A donde vayan los iremos a buscar!